Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Así es, entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Es hora del terror, lo paranormal y lo mítico en las historias ocultas del Freeway Show. Bueno, ya no estarán ocultas por culpa de estos güeyes. Ay, Dios, amigos, los nahuales existen o no existen. ¿Qué es un nahual? Bueno, según es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma de animal. Estamos hablando de brujos. ¿Crees en este tipo de cosas? Mira, a mí me apasiona este tipo de temas, pero yo no sé si existen. Pero miren, vamos a una cosa. Nos llegaron dos videos, dos que amablemente siempre nos envían aquí a este programa. Les recordamos el Freeway Show. Si quieren enviarnos este tipo de contenidos, nos encantaría tocar ese tema acá en el programa. Vamos a subir uno de un tipo que tiene el cuerpo normal, pero de la rodilla para abajo tiene patas de vaca. O de chivo o algo. Parece como chivo o vaca o algo. No, sí, hasta tiene colita. Es como de vaca. Lo voy a subir ahí en Panchote Mercado en Instagram. Repito, supuestamente es un nahual, un tipo que se convierte en animal, un brujo que se convierte en animal. Y de las rodillas para abajo tiene como patas de... para mí es vaca o toro. Para mí como un chivo. Es que los cascos están demasiado grandes, Morris, para que sea un chivo. El chivo es más pequeño. Bueno, es que tú eres de rancho. Tú debes de conocer más de esas cosas. Claro, es como una pata de una vaca, de un toro. Pero mira, métanse ahí. Yo también lo voy a subir en arroba morrisdealba, cuenta verificada. Claro. Eh, papá, eh, para que veas. O sea, lo estás presumiendo. Y ahí chequen y comenten si es un nahual o no. Ustedes que saben más. Oye, y también dicen que todo mundo tenemos un nahual dentro, un animal dentro. Y que todos tenemos, según esto, la capacidad de convertirnos en estos seres. En un animal. Ya sea en perro. Pues tú lo haces todos los días, Morris. Qué chistosito. Dios mío. Estamos hablando en serio. Estamos hablando de algo terrorífico. Y tú sales con tus estupideces. También los conocemos como shape shifters en inglés. ¿Cómo? Shape. Como de forma. Shape como de forma. Y shifter como de cambio, ¿verdad? Ajá, que cambian. Shape shifters. ¿Y para qué lo dicen en inglés? Este programa es en español. Oye. No, pues, digo, para que la gente sepa. También estaba investigando que aquí en Estados Unidos, los indígenas yaquis, era muy común que tuvieran nahuales. Esto en California, en Texas, en Nuevo México. Y después esas culturas y todo esto fueron, pues, ahora sí, los cristeros estuvieron desapareciendo. Todos estos mitos, todas estas leyendas, llegaron y quitaron y mataron a los nahuales. Pero que sí existieron, ¿dices? Que todavía existen. Ah, aparte. Oye, Spanchote. Ah. Si Morris fuera un nahual, ¿cuál sería? Sería una vaca, yo creo, este güey. Ay, sí. Y tú serías un burro, fíjate. A ver, amigo. Tú te convertirías en un burro si fueras nahual. Hablando en serio. Si nos pueden marcar aquí en cabina, a los archivos ocultos del Freeway Show, ¿esto existe o no existe? Allá en tu pueblo, allá en tu estado donde naciste, donde creciste. Dicen que en Chihuahua, Chihuahua era muy conocido esto de los nahuales. Allí en mi rancho había un señor que decían, que decían que era un nahual. No recuerdo cómo se llamaba el señor. ¿En qué se convertía? En animal, no sé. No me decían que era nahual. Se convertía en animal. ¿Era un mago o qué? Era como brujo. Pero la verdad que no sé. Mira, los nahuales dicen que se pueden convertir en cualquier animal, pero lo más dicho es que se convierten en lobos, en jaguares, en lechuzas, en búhos, güey. Oh, he visto muchos búhos y se me hace que hay un video viral que dicen según hay uno. Ese señor que te digo que dicen que se convertía en búho. Ah. Ya lo recordé. Sí, no recuerdo cómo se llamaba el señor. Bueno, a ver, ¿allá en tu rancho existía una persona que era nahual que se convertía? Es que a mí me cuesta mucho creer esto, pero igual a lo mejor sí. Pero el video. Teléfono, teléfono, es el 1-844-370-4839, 1-844-370-4839. Si quieres mirar el video y lo voy a subir ahí, está en Panchote Mercado en Instagram. Morris, a mí lo subiste, ¿verdad? También en arroba Morris de Alba. Y fíjate, otras cosas de las que estuve investigando de los nahuales es de que... Investigo en YouTube. Ah, te vas a burlar de mí. ¡Dios! De mis investigaciones. Ay, que te toca y hazme... Te vas a burlar de mis investigaciones. Bueno, mira, vamos a tomar las llamadas telefónicas. No me estás tomando en serio, Francisco. 1-844-370-4839. ¿Miraste un nahual? Ni me dejaste decir nada, güey. Perdón, adelante, mira. No, ya no te voy a decir nada, ya me apetece. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show Cuarotro. Bueno, personas que conocieron o que saben que existen los nahuales. Estas personas, estos brujos que se convierten en personas y de personas animal, de animal a brujo. Teléfono es el 1-844-370-4839. Mira, tenemos a Alma con nosotros. Alma, te escuchamos. ¿Qué es lo que tú sabes de los nahuales? Sí, mira, allá en mi pueblo se dan mucho los nahuales, nada más que ahí siempre son perros. Ah, ¿se convierten en perros así como el Pancho? Sí, se convierten en perros, pero tú los miras pequeños y a lo largo que como que vas caminando, cuando te vas siguiendo van agrandando. ¡Ay, qué miedo! O sea, conforme los vas mirando se van agrandando. Sí. ¿Hasta convertirse en un lobo o qué? Ay, no, espérate, hay un video de eso, hay que subirlo también a las redes sociales. Es exactamente como lo está describiendo Alma. Es como un perro y como que se va agrandando, Alma. Ok. Lo vamos a subir a Panchote Mercado en Instagram. ¿Y luego? Pero ellos no se dejan ver en la luz, caminan en la oscuridad. Ok. ¡Oh! ¿Y tu papá sabía de la existencia de estos? Sí, mira, de hecho mi papá trabaja allá en México en, ¿cómo se puede? Sacrificando animales, ¿verdad? Ajá. Sí. En el rastro. Venden mucho la carne de puerco de donde yo soy, ¿verdad? Hay un mercado ahí. No vayas para allá, amor. Entonces mi papá siempre se iba como a las dos o tres de la mañana siempre. Ajá. Y ya estaban unos guamuchales allá. Sí. Pero se miraban como los guamuchales como si, como mecedoras, así. ¿Qué son guamuchales? Guamuchales, los guamuchis, los guamuchis, los que le echan al tío las plantas. Las plantas, los guamuchis. Ajá. Ok, ok. Sí, los árboles. Sí, ¿y qué miro? Entonces ahí siempre, ajá, ahí siempre se estaban y se juntaban, se juntaban ahí en la calle, en una calle principal de mi barrio. Ok. Caray. Entonces esos animales, este, le salieron una vez al paso a mi papá. ¿Y qué hizo? Le salieron todos allá, le salieron como, como que lo rodearon, pues. ¡Ay, qué miedo! Y entonces mi papá agarró y mi papá no es, no es hombre de problema, entonces agarró a mi papá y les habló y le dijo, y dijo, no, no les alzó la cara nada más, les dijo, miren, déjenme pasar, yo no vengo a juzgar su vida, yo lo único que quiero es pasar a trabajar, yo no vengo a juzgar la vida de ustedes, no sé quiénes son, no los conozco, pero lo que quiero nada más es ir a trabajar. Entonces mi papá, que cuando él les habló, se abrieron y lo dejaron pasar. ¡Oh, fíjate! Y ya para otra ocasión, cuando mi papá igual siempre los encontraba, ya nada más no lo respetaban, pues nada más les salían al paso y lo dejaban pasar. Ok. Y ya una vez mi papá llegó, está la señora, ¿verdad?, a trabajar, tenía un portón. Pero mi papá se sorprendió cuando el perro le estaba tocando, como gente se paró y estaba tocándole a los dueños allá para que le abrieran la puerta, como si fuera una persona. ¡Ay, caray! Entonces mi papá, como el señor tenía otra, sus hijos tenían puerta que daban a la calle, les tocó por allá y les dijo, ábrame la puerta, dice, porque allá está un perro parado de manos tocando la puerta, dice, ¡Uh, Panchito! le decían a mi papá, pensamos que eras tú. ¡Ay, caray! Dijo mi papá, no, dice, era un perro tocándoles la puerta. ¿Qué dices que era como un perro parado? Sí, un perro parado como persona, o sea, pero convertido en perro. Igualito a Pancho. Tú eres un Nahual. Dios mío, sí. Segurito que eres perro parado Pancho. Hace cuenta, ahorita le vamos a tomar una foto a Pancho así, a ver si no parece Nahual. Y si hubiera sido una puerca parada hubiera sido tú. Good Vibes Zombie, con Panchote y Morris en el Freeway Show. Sigue escuchando el podcast más divertido, el podcast del Freeway Show con otro. Tenemos con nosotros a nuestro experto en mascotas y veterinario al mismo tiempo, Luis González. Le damos la bienvenida. Buenas tardes, Luis. ¡Eso, Luis! Y te hacemos la pregunta de una vez, entrando y luego, luego, mi güey. ¿Son buenos los collares que dan toques y también esos que vibran para entrenar a las mascotas, Luis? ¡Sí! Buenas tardes, ¿cómo están, Pancho? ¡Temorris! ¡Bien, Luisito! Perfecto, qué bueno. Bueno, el uso de collares electrónicos o e-collars. Mira, es una herramienta súper funcional para entrenar a un perro. Sin embargo, como todo tiene su chiste, ¿verdad? Sí. En manos inadecuadas son pésimamente malas. Pero en manos expertas o leyendo, sabiendo un poquito cómo utilizarlos, es una muy buena herramienta. Se trata de que el perro nada más se dé cuenta que está en un error o que hizo algo mal. Se trata de castigarlos o darles hasta que lloren los pobres animales, no. Se trata nada más de darles un correctivo de una forma pasiva, no darles tan fuerte, pero siempre y cuando se usen de la forma correcta. Pues, ¿qué es lo que yo les sugiero? Si tienen un perro que tiene la necesidad de alguna corrección o de algún hábito, pueden adquirir un collar, obviamente, pues es más o menos de buena calidad, porque si no sale con el producente. Ok. Sí, leer bien en instructivo, en YouTube, encuentran infinidad de videos para usar este tipo de collares, los cuales son aptos para trabajar con algún perro. Obviamente, yo recomiendo para un perro grande, un perro de trabajo, no para un burro o para una cosa chiquita, porque sí le vas a lastimar. Ah, entonces para los perritos, no. Entonces, Pancho, no te preocupes, a ti no te vamos a comprar nada. No, ahí no nos podemos poner. Sí, no, 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 no te preocupes. Oye, y en el caso de una ballena, más o menos... Ándale, ándale. Ahí no es un collar, tenemos una cinta. Una banda electrónica, güey. Ándale. Oye, entonces, ¿sí lo recomiendas, vaya, este tipo de...? Yo sí lo recomiendo, yo lo uso con mi perro personal. Obviamente, pues tengo mucho tiempo usándolo y... Pues ahí caemos a utilizarlo. Ok. Pero la sugerencia es, los pueden adquirir, los pueden utilizar, pero siempre y cuando estén conscientes de que en mal uso van a quebrar a un animal, le van a romper todo su carácter, lo van a lastimar. Uf. Tienen un uso súper, súper específico. Claro. Con muchísimo tacto, con delicadeza. No hacerlo con saña. A veces he visto gente que se ensaña con el pobre perro porque no obedeció. No, no, no. Le dan un calambre hasta que regresan llorando. Sí. Eso tiene súper maltrato. Hay países que, sobre todo en Europa, ya están prohibidos. ¿Por qué se prohibieron? Porque la gente los manutiliza. Ay, no. Manos adecuadas o sabiendo cómo utilizarlo, no causan problemas. Oye, ¿y son buenos...? Con dos, tres piquetes que le des y el perro ya supo que se equivocó y no vuelve a hacer ese acto. Bueno, aquí tú eres el experto y tú eres el veterinario, pero mi consejo sería no los utilicen. Oye, pero también, por ejemplo, en vez del de toques, a lo mejor está mejor el que nada más vibra y nada más es una vibración. Ándale, eso es muchísimo más dócil. De hecho, yo uso más vibraciones que toques con mi perro, con el que yo entreno. Uso más vibración porque ahí nada más se da un jaloncito y se da cuenta que le estoy regañando. Pero, sin embargo, el de toques en bajo nivel y con buen timing o con paciencia no causa daño. Ahorita me decía, Morris, ¿lo recomiendo o no? Sí, sí lo recomiendo siempre y cuando sepan utilizarlo. Oye, ya sé, ya sé. En vez de collar, ya sé que te voy a comprar qué de toques. ¿Qué vas a comprar, Morris? Un calzón. A ti te vamos a comprar un vibrador, Morris. Oye, yo lo voy a tener acá el control. La Zayda, oye. Oye, Luis, Luis, para la gente que quiera saber un poco más sobre esto de mascotas, ¿cómo pueden encontrarte en redes sociales? Ya, bueno, se encuentra como Medipet.Saltillo y MedipetSaltillo1, Facebook e Instagram. Sí, ya te ganaste tu vibrador, Morris. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show, ¿cuál otro? Bueno, las aventuras del Freeway Show. El día de hoy, nuestro gran amigazo, ¿cuál amigo ni nos conoce? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Le tiró en la mañanera, bueno, aquí las autoridades en los Estados Unidos. No, 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 no. Se les fue directo y en el hocico a todos. A la yugular. A la yugular, exactamente, exactamente, ¿qué dijo? Lo tenemos, Morris. Lo tenemos. Lo tenemos. Desde la presidencia de la república. Qué gran equipo de producción tenemos aquí, está, miren. Me enteré de una noticia que tiene que ver con las políticas, ¿no? Que respetamos, pero que consideramos equivocadas. Estaba hablando de una política que se encontró, que se, que supo esta mañana. Y bueno, y continúa, mira. El gobierno de Estados Unidos. No estoy responsabilizando al presidente Biden. Pero fíjate, suavizó las cosas. No estoy responsabilizando a Joe Biden. Ahí lo suavizó. Hizo un disclaimer. Ahí lo suavizó, porque ahorita viene el terremoto, amigos. Aquí está. Verdaderamente preocupado por este asunto. Pero miren, esta doble moral que existe, ¿no? En ciertos legisladores y autoridades, agencias en Estados Unidos. NBA aprueba uso de la marihuana en la liga. Los jugadores ya no serán sancionados por usarla. Esto es del sábado. Y como lo que queremos es que haya debate, miren lo que puse. Amenazan con invadir. Venden armas de alto poder en sus tianguis. No hacen nada por sus jóvenes. Padecen, lamentablemente, de la terrible y mortal pandemia del fentanilo. Pero no atienden las causas. No les preocupa el bienestar. Solo el dinero. Ni fortalecen valores morales, culturales y espirituales. Tampoco limitan el consumo de drogas. Por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente. No se puede solo estar viendo la paja en el ojo ajeno y no la vida en el propio. Dios mío. Bueno, pues ahí están palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso que lo aceleraron porque duró como media hora para decir eso. Para algunas autoridades de los Estados Unidos que se habla de una doble moral, de ahora que estos jugadores van a consumir libremente y sin ser... Es que, ¿qué va a hacer la NBA con los chavitos que dicen, oigan, pues también podemos jugar nosotros? Porque hay muchos jugadores, muchos chavitos que juegan basquetbol y los jugadores de la NBA, pues los ven como ídolos. Como héroes. Sí, sí, exactamente. Por ejemplo, Michael Jordan, imagínate a Michael Jordan fumándose un churro de mota. Te van a decir, el señor, usted educa a su hijo allá en su casa. Nosotros hombres, hombres, somos hombres mayores, sabemos lo que estamos haciendo. O sea, Kobe Bryant, imagínate, dando mal ejemplo a sus hijos fumando mota. Claro, y habla también del problema acá del fentanilo aquí en los Estados Unidos, que se consume bastante, ¿no? Porque si no se consumiera aquí, pues no hubiera, no llegaría. De las armas que se venden también y etcétera, etcétera, etcétera. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show, ¿cuál otro? En las aventuras del Freeway Show, el día de hoy, te estamos platicando lo que dijo en la mañanera el presidente de México sobre, bueno, que ahora la NBA no va a hacer absolutamente nada contra los jugadores que estén consumiendo el cannabis de forma recreativa. Y bueno, pues el presidente dice que hay una doble moral, porque por un lado están castigando a México, los están orillando para que tomen medidas más fuertes, pero al mismo tiempo les da permiso. Es lo que está diciendo. Bueno, mira, hay opiniones de parte del público en el 1-844-370-4839. Tenemos a Alberto con nosotros. ¡Alberto! Alberto, te escuchamos. ¿Qué tienes que decir al respecto? A ver, mi Beto. Sí, hola, muy buenas. Sí, muy buenas tardes, Alberto Gómez. Mire, mi punto de vista es que de ninguna manera estoy de acuerdo también en que se permitan usar algún tipo de droga, y sobre todo en el ámbito deportivo, pero sí, también no estoy de acuerdo con el presidente de México en que lo que censure de esta manera, porque nos hace parecer como si de veras él estuviese trabajando también. Pero ahí cabe un dicho que dice el burro hablando de orejas, porque el señor, con lo que ha permitido de abrazos, no balazos, de alguna manera ha permitido que se fortalezca el narcotráfico también en México. Exactamente. Y de alguna manera, él se está espantando porque diciendo que a los deportistas, pero en México, ¿a cuánta juventud no se le ha dañado? Claro. Permitiendo que los grupos de narcotráfico crezcan tanto y se hayan rebasado, vamos, cifras inimaginables. Inimaginables, sí, claro. De ahí yo estoy muy en desacuerdo tanto con él, como también aquí que se permita, o sea, para mí los dos están mal. Sí, claro. Pero los dos gobiernos, de alguna manera, en las instancias que les competa cada uno. Sí. Pero, ¿por qué no imitar? Yo por decir, vamos, que hablando de presidentes, ¿por qué no el señor, tanto aquí como en el obrador, deberían de imitar un poquito lo que hace el señor Bukele, el de Salvador, que dijo, fuera lo que es drogas en Salvador, y vemos la forma en la que ha trabajado y ha limpiado su pueblo. Claro. Entonces, quieren empezar, como dicen, como dice un dicho también, que tanto Peca el que mató a la baja como el que le agarró las patas. Entonces, el señor le está tirando acá a Estados Unidos, pero el obrador también está ayudando a que México se siga protegiendo el narcotráfico. Entonces, ahí yo no estoy de acuerdo con él. Muy bien, colega. En el caso de Morris era un vaco, ¿no? Como 600 kilos. ¿De qué hablas? Estoy de acuerdo con mi colega Armando. Tenemos a Miguel con nosotros. Ah, perdón, Ángel con nosotros. Ángel, adelante con tu comentario. A ver, Ángelito. Sí, como les digo, que al final de lo que dice Andrés, dice que él no puede ver la paja en sus ojos, pero sí la viga que tienen dentro, ¿no? Sí, pero como les digo, las drogas y las armas aquí en Estados Unidos no es que sean malas, sino que las personas que las utilizan, incluso la droga se utiliza mucho en medicamentos, pero hay quienes que lo usan ya en adicción y la adicción siempre va a ser mala. Cierto. Y referente con lo de las armas, yo siempre les he querido decir que cuando compras una arma, tú te das cuenta cuando la vas a utilizar en un propósito bueno, que el cual puede ser defender tu propia familia, tu casa, pero no vas a comprar un tanque o un lancha granadas. Esa gente que no tiene ni siquiera su cordura mental anda comprando ametralladoras y que es lo que sucede. Siempre lo mismo. Sí, una matazón. Oye, muchas gracias, Ángel. Muy buen comentario. Aquí en el programa tenemos un tanque. ¿Un tanque? ¿De quién hablas? Se llama Morris. ¡Oh! Ya vas a empezar. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es, y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale a seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!